Mi nombre es Alex Díaz, soy un cantautor madrileño. Llevo muchos años dedicándome a cantar, a componer canciones y desde hace un par de años ya de forma más profesional. También lo compagino con mis estudios, con mi trabajo y con varias actividades como voluntariados y la defensa por los derechos de los animales. Pues empecé desde pequeño cantando canciones, de hecho desde que tengo uso de razón canto. Cuando tenía 15 años me regalaron mi primera guitarra y de forma autodidacta fui aprendiendo los acordes más básicos y ya fue cuando empecé a empezar a componer canciones. Luego cuando cumplí 18 años ya empecé a dedicarme de forma más profesional. Tocaba en verano en terrazas de bares, luego ya pasaron las noches de micro abierto y pues luego hasta el día de hoy. Yo esta canción la escribí hace más o menos un año. Fue un día que me pasó una cosa que me hizo cambiar mi forma de verlo todo, de los planes que yo tenía. Bueno, a todos nos han roto el corazón alguna vez. Entonces yo me acuerdo que me fui a pasar unos días fuera de Madrid para reflexionar y justo fue un día que hubo una tormenta de verano. Entonces se me vino una melodía a la cabeza y compuse esta canción. Es una canción que habla sobre lo que yo quería decir en ese preciso momento y se llama Rain por la lluvia tanto literal como metafórica. Habla sobre una lluvia meteorológica y sobre una lluvia que te purifica y te hace ver que los problemas se van y que luego sale el sol. Yo canto en inglés a pesar de que el español sea mi lengua materna porque yo desde pequeño siempre me he criado con las canciones de Johnny Mitchell, de Stevie Nicks, música americana. Entonces cuando llegó la hora de empezar yo a componer mis propias canciones fue algo instintivo, algo que me salió. No se me pasó por la cabeza de repente que empezara a cantar en español. Es como que siento que no concuerda. O sea, mi lengua es el español, es una lengua que amo, pero para mí mi idioma en la música es el inglés. Yo compongo mis canciones en base a mis experiencias, en base a las vivencias que he tenido yo, también algunas veces de experiencias de gente cercana, de mi familia, pero mayormente es mi vida. O sea, es como si tú coges mi diario, lo abres y lo lees. Solo que yo te lo estoy contando a ti de la forma que mejor sé que es haciendo música. Son mis vivencias plasmadas en palabras y poniéndoles melodía. Entonces es la forma terapéutica que yo tengo como para contar las cosas. Y ahora en otoño saldrá mi primer EP, que esto es algo que aún no he anunciado, con lo cual lo estoy diciendo aquí en exclusiva. Se llamará Badlands. Badlands en inglés quiere decir páramos, porque es un disco que habla sobre las luces y las sombras, sobre lo que es el desamor, cómo lo superas, o cómo lo vives y en qué te agarras para superarlo. Entonces quería llamarlo Badlands porque para mí los páramos es algo precioso, pero a la vez es una tierra pobre. Entonces es las luces y las sombras de una persona, a lo mejor de cómo superas un corazón roto. Pues el consejo que yo daría, que también me lo aplicaría a mí mismo, porque yo también estoy empezando, entonces sería un poco extraño decir a la gente que está empezando un consejo cuando yo también estoy empezando. Pero pues sería que siempre a lo largo del camino hay muchas piedras, mucha gente que te dirá que no vales, mucha gente que te dirá que no, mucha gente que muchas veces te hará dudar de tu talento, pero si tú crees en ti mismo y te enfocas en el trabajo y en tu pasión, algún día de una forma u otra llegarás a donde tienes previsto. Entonces ahí te darás cuenta de que fuiste tú el responsable de hacer caso mis a lo que te dice la gente y haber logrado tu sueño. Y ese imagino, porque yo también estoy aún muy lejos de llegar a ese punto de que tiene que ser un sentimiento increíble y echar la vista para atrás y ver que gracias a ti, porque al fin y al cabo es tu trabajo y a la gente que te apoyó, estás donde estás. Pues sí, estos eventos los organizamos entre todo mi grupo de amigos, somos todos personas que luchamos por los derechos de los animales y la mayoría de nosotros, pues algunos saben recitar bien, otros cantamos. Una amiga muy especial, por ejemplo, toca el chelo, la guitarra, lo hace todo y es la que nos ayuda a plasmar nuestra defensa en forma de música. Entonces todos estos eventos tienen un fin benéfico para recaudar fondos para diferentes asociaciones. y también los que hemos hecho también concuerdan con fechas especiales. Por ejemplo, este último intentábamos ver que los San Fermín es no solo una fiesta de sufrimiento y para que para nosotros el San Fermín es una fiesta de arte, de verdadero arte, de música, de poesía, de teatro. Entonces estos eventos damos lo mejor de nosotros, que es nuestro arte, para poder ayudar a los animales. Bajo mi punto de vista yo creo que una persona animalista por sentido común lleva de la mano una dieta vegetariana o vegana. Es lo que me pasó a mí, yo desde siempre soy de taurino, me han encantado los animales, hasta que un día dije Alex, ¿cómo puedes defender a los animales y luchar contra la tauromaquia si luego cuando llegas a casa para comer te comes un filete? Entonces es algo que no me concordaba, que decía esto no puede ser. Entonces empecé a investigar sobre los mataderos y en cuanto vi el horror que sufren esos animales, que no es como la mayoría de gente se piensa que es un pum y listo, que aún así es una barbaridad porque no necesitamos la muerte de alguien para sobrevivir. Entonces pues fue un cambio de chip rápido. Cuando empecé no era el único vegano que yo conocía, estaba solo para salir a comer, siempre había un problema porque siempre salía con mi familia, con mis amigos que no compartían la dieta conmigo. Entonces cuando pasaron los años sí que hubo unos meses que tuve un momento de como de flaqueza, pero no porque echara de menos la comida, sino porque tenía influencias externas que me hacían como ver que ser vegetariano estaba mal, que era un incordio, que era un problema, pero bueno, menos mal que esa época pasó y a día de hoy pues sigo siendo vegano desde hace cuatro años. Pero nada ha cambiado la memoria. Después de todo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!